Bueno familia, nos ha costado pero hemos conseguido entrar, vamos a hacer aunque sea un vídeo de una media hora es un problema de stringear, porque no o yo no lo veía a él o no me veía a mí o lo he probado desde un teléfono móvil incluso vuelvo a estar en el ordenador él sigue sin verme pero nosotros a él si lo vamos a ver y lo vamos a escuchar me ha dicho que le dé unos segundos que ahora mismo entra pero bueno, lo importante es que estamos aquí y que ahora vamos a empezar la sesión aunque sea de media hora mientras él entra, como siempre os digo aquí tenéis el enlace si lo copian y lo pegan en sus redes sociales nos ayudaréis a que la gente pueda ver este enlace y puedan ver más tarde el vídeo pues vamos ya con Javier que lo tenemos aquí a ver ahora sí ¿qué tal Javier? ¿cómo estás amigo? hola Luis, muy bien y tú ¿cómo estás? aquí te saludo desde Santiago de Chile ahí está ese Santiago bueno pues adelante que tenemos media horita a ver si le damos caña al tema adelante Javier perfecto sí bueno el tema que tenemos para hoy día es la palabra perdida es a ver es una cosa muy especial esto de la palabra perdida porque yo escucho un eco de mi voz no sé si los demás también la escucharán Luis no, no escuchamos eco yo lo escucho todo bien ah, yo escucho un eco a lo mejor soy yo el que no, pero está bien dejémoslo así mira, comentaba entonces que el tema de la palabra perdida es quizá uno de los aspectos más por un lado misteriosos pero por otro lado más simples de la enseñanza alquímica explico por qué nosotros sabemos que desde el punto de vista alquímico cada uno de nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza del Dios creador o Alcaest que es el nombre que en la alquimia se le otorga al Dios creador para diferenciarlo de ese otro Dios llamémosle este que es inmanente que es el innominado es el uno sin segundo del que nada se puede prácticamente hablar porque lo que hablemos necesariamente va a ser insuficiente e incompleto entonces este Dios innominado es el que creó al Alcaest o Dios creador y cuando lo hace entonces cuando creó al Alcaest o Dios creador y en el fondo se le se le denomina también la luz es como la luz iniciática creadora tiene que crear necesariamente su contraparte que es el caos o la oscuridad entonces está la luz y la oscuridad porque nace en definitiva la creación en un mundo de la dualidad en este caso del bien del mal de la luz de la oscuridad de arriba abajo toda la dualidad en ese escenario es cuando se crea al ser humano le pide esto todo es simbólico creo que esto ustedes lo entienden pero si hay que expresarlo el Dios innominado le pide al Alcaest que cree al ser humano y el Alcaest como Dios creador y perfecto que es cumple su tarea a la perfección y crea entonces nos crea a nosotros los seres humanos crea a cada uno de los seres humanos y entonces al crearlo sucede una situación que no la vamos a dar en demasiado detalle porque la hemos conversado en otras ocasiones en que finalmente este llamado primer Adán que es la primera creación que era un ser andrógino que tenía digamos dentro de sí mismo las dos polaridades masculina y femenina ¿cierto? era omnisapiente no tenía ningún tipo de necesidad de ningún tipo porque en sí resumía toda la perfección entonces lo que ocurre es que en un momento determinado este Adán primero que por alguna razón que esa razón da para una gran cantidad de explicaciones muy interesantes pero por alguna razón es enviado a las profundidades del caos entonces lo que sucede es que en definitiva no estaba cumpliendo aparentemente el rol que tenía que cumplir el ser humano así creado y antes de que esto ocurriera antes que ocurriera esto de ser lanzado a los abismos del caos hay que tener presente que simbólicamente se refiere a que la humanidad es decir cada uno de nosotros vivía en el llamado paraíso terrenal o jardín del Edén también se le denomina edad de oro de la humanidad entonces el ser humano antes de esto era conducido no tenía repito ningún requerimiento especial no necesitaba buscar su alimento porque todo lo tenía tenía simplemente que vivir en la plenitud del ser por algún motivo entonces esta humanidad y esto está relatado en las alegorías de la llamada expulsión del paraíso que dicho sea de paso no solo sucede o quiero decir no solo aparece en la biblia cristiana sino que aparece en muchas prácticamente en todas las otras alegorías de distintas naciones de distintas civilizaciones y distintas religiones entonces lo que sucede en la práctica con este hecho es que nosotros como seres perfectos que somos caímos en el abismo del caos y al caer en el abismo del caos se produce un fenómeno que dos fenómenos fundamentales el primero el primero que en el instante y en el momento en el que va a caer al caos este Adán primero es separado en sus aspectos masculino y femenino y por lo tanto entonces al caer a los abismos del caos pierde su completura porque se separan esos dos aspectos entonces cae ¿no es cierto? este Adán llamado ahora Adán II mucho más debilitado que el anterior caen los abismos del caos en una condición ya sea masculina o femenina y ese es el primer punto y el segundo aspecto sumamente interesante y digamos clave en lo que estamos conversando se produce en él el olvido de su origen es decir este Adán II ahora ¿no es cierto? escindido en dos lanzado a los abismos del caos y por lo tanto habiendo perdido toda su potencia todo lo que tenía antes porque se ha producido esta división y ha caído en los abismos del caos el hecho de caer en el caos que es el llamado el caos de los alquimistas le llama también el caos de los filósofos y de Neo Filaleteo somos cubiertos por los dos miasmas que componen el caos que había sido creado con anterioridad y que en el lenguaje alquímico se le conocen como sol y luna para expresar no se confundan con la palabra sol y con la palabra luna porque no tienen nada que ver con la comprensión astrológica y menos astronómica que tenemos de estos dos de sol y luna quiero decir sino que es un lenguaje usado por los alquimistas para esconder su enseñanza es una manera de ocultar acuérdense que los alquimistas debieron ser sumamente discretos mientras estamos hablando de la época de la edad media mientras entregaban sus enseñanzas y mientras escribían porque evidentemente tenían que esconderse de la intolerancia de la época que se pagaba con la vida y con la tortura hay que recordar eso entonces estas palabras sol y luna fueron la manera que tuvieron ellos de ejemplificar estos aspectos del caos en un lenguaje más llano sería que el sol es el aspecto metálico del caos y la luna es el aspecto mineral del caos entonces explica la alquimia cuando cae este Adán II en los abismos del caos en sus dos aspectos masculino y femenino no nos olvidemos cuando cae es cubierto primero por una capa mineral de luna es decir somos cubiertos somos embadurnados por esa capa mineral llamada luna y una vez que somos embadurnados seguimos cayendo en las profundidades del caos y en ese momento viene el sol o el aspecto metálico y produce una especie de sello alrededor de esto entonces quedamos los seres humanos en esta condición muy disminuidos prisioneros y lo peor que es lo más complicado porque genera todo lo que viene después olvido es decir se produce en nosotros el olvido de nuestro origen celeste y dado que una cualidad y una característica que siempre hemos tenido los seres humanos que es una bendición por un lado pero en este momento se produjo no una bendición sino que fue una especie de condena momentánea nosotros los seres humanos donde ponemos nuestra conciencia ahí estamos o eso somos nos convertimos en aquello en lo cual colocamos nuestra atención eso es un detalle sumamente importante para comprender esto entonces habiéndonos olvidado nuestro origen celeste caemos en el caos somos hechos prisioneros se nos impide la proyección de nuestra luz porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza del alca es decir nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios creador es exactamente la misma entonces aún así y en esta condición al caer en el caos nuestra conciencia en ese momento entonces se va hacia el caos porque como hemos olvidado del origen y lo que nos rodea es el caos es lo que tenemos ante nosotros el caos creemos que somos el caos nos identificamos con el caos y por lo tanto ¿por qué? porque colocamos nuestra atención y colocamos nuestra focalización en el caos y debido a lo que explicábamos recién que cuando nosotros ponemos nuestra atención en algo en eso nos convertimos que esa es una cualidad del ser humano que es una bendición y también puede ser hasta un más castigo pero es una bendición y es un problema por otro lado y este es el problema que al colocar entonces en este estado en que nuestra conciencia cayó hemos caído en el caos y nuestra conciencia entonces se fija se concentra se focaliza en el caos entonces los seres humanos creemos que somos hechos de caos es decir creemos que nos vamos a a desaparecer como desaparecen las cosas creadas en el mundo del caos ¿no es cierto? que vamos a morir que vamos a envejecer que nos vamos a enfermar todas las características propias del mundo del caos propias del mundo del caos las hacemos nuestras y las incorporamos a nuestra realidad y que lo que sucede entonces que nuestra existencia por lo tanto se va a enmarcar dentro de esta limitación propia del caos y por lo tanto entonces empezaremos a vivir en una suerte de error permanente y digo error porque si nosotros olvidamos nuestro origen y empezamos a actuar como si fuéramos seres finitos como si fuéramos seres mortales y olvidamos nuestra real condición de inmortalidad y de perfección divinas eso es naturalmente un grave error pero es un error producto de nuestra libertad en el fondo de elegir irnos hacia la oscuridad con nuestra conciencia con nuestra atención dicho esto queda más o menos explicado a grandes líneas yo no pretendo que esto sea una explicación absolutamente acabada pero si es lo que enseña la alquimia al respecto dicho esto entonces entendemos que la conciencia nuestra la conciencia del ser humano hombre o mujer está sumergida en la oscuridad del caos y que la consecuencia de estar sumergidos es en palabras de Siddhartha Gautama el Buda el dolor dentro de las cuatro nobles verdades del Buda recordemos están las llamadas cuatro nobles verdades la primera de esas cuatro nobles verdades es acerca del dolor es decir que el ser humano cada uno de nosotros en esta tierra en este mundo en esta existencia vive el dolor punto número uno segunda noble verdad es acerca de la causa del dolor Siddhartha Gautama explica la causa que nosotros ya la hemos explicado ahora pero la vamos a la causa es justamente el olvido porque nosotros siendo seres perfectos absolutamente brillantes somos cristos eso es una es una yo sé que a algunas personas le puede sonar como demasiado potente muy fuerte pero que se cree este se cree un cristo no 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 es que yo me crea un cristo yo soy así como ustedes lo son no es un no es un mesianismo por favor es entender es entender que cada uno de nosotros tiene dentro de su corazón la presencia de Dios la presencia del Cristo entonces en esta condición tan propia del ser humano en que hemos olvidado nuestro origen este ser crístico que somos nosotros entonces habiéndose olvidado de su origen debido a todo lo que ya hemos explicado coloca su atención en el caos y se imagina cree falsamente por eso se llama ignorancia esto falsamente cree que es materia creemos que somos de que hemos sido creados del polvo y que en polvo nos convertiremos eso no es correcto no es así nosotros no somos de polvo nuestro cuerpo es de polvo el cuerpo que compartimos con el mundo del caos este cuerpo físico que nosotros adquirimos en el momento de la caída en el caos es justamente formado de estos dos miasmas que son sol y luna y que podríamos decir son polvo pero el punto está en que si nosotros nos identificamos con el polvo es decir con la materia en la que estamos formados entonces nuestra conciencia se va a digamos debatir en esa en ese círculo no es cierto que no tiene salida porque es un verdadero laberinto en el que vamos a vivir vamos a sufrir y no vamos a entender qué es lo que está sucediendo mientras no miremos hacia arriba es decir como la mano de alguno de los cuadros no es cierto de 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 Leonardo que tiene esta mano verdad que hace así que apunta hacia lo alto que está queriéndonos decir que el ser humano los seres humanos debemos mirar hacia lo alto para alcanzar nuestra liberación bueno en ese en esa situación del olvido del ser humano de su origen de nuestro verdadero origen lo más común es el dolor y ese dolor entonces repito está digamos se entiende que este dolor se produce porque nosotros a pesar del olvido a pesar de haber caído nuestra conciencia en la materia en el caos y habernos olvidado completamente de nuestro origen divino aún así nosotros tenemos un recuerdo hay algo en nosotros que no lo vemos con claridad no lo sentimos pero lo sentimos en determinadas situaciones que nos está avisando que nos está diciendo tú eres un ser divino no te olvides y cómo se refleja eso en la vida diaria de nosotros la verdad es que de una manera bastante simple y que todos la hemos vivido cada vez que nosotros nos enfrentamos a un hecho por ejemplo a un hecho hermoso a un paisaje a una obra musical a un poema a una obra de arte en general que esté que sea bella nosotros sentimos nos sentimos nos sentimos muy bien la apreciamos percibimos esa belleza si vemos un acto de amor por ejemplo también nos conmovemos es muy difícil no conmoverse frente a un acto de amor si vemos un acto de misericordia también nos conmovemos si vemos un acto de justicia o injusticia también nos conmovemos entonces la pregunta es ¿y de dónde viene eso? ¿por qué nos conmovemos? porque si fuéramos materia solamente si fuéramos solamente caos al caos le da lo mismo el caos no tiene ese 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 resonar entonces lo que dice el Buda porque esta es lo dice el Buda y lo dice el Alquim es que nosotros al ver estos actos ver esta belleza en el mundo ¿no es cierto? sentimos un recuerdo por algo vibra en nosotros es decir en otras palabras y esto lo dice Platón también ¿por qué nosotros somos capaces de reconocer el bien? ¿por qué somos capaces de reconocer la belleza? ¿por qué somos capaces de reconocer la justicia? por ejemplo es una buena pregunta la respuesta que nos da Platón es que nos dice que nosotros reconocemos tal como lo dice la palabra reconocemos recordamos es un recuerdo pero es un recuerdo poco claro sobre todo al comienzo es como un eco pero nosotros nos sentimos conmovidos por la belleza por el bien por la justicia porque nosotros somos la belleza el bien y la justicia hay una resonancia por lo tanto entonces sucede que en este escenario nosotros los seres humanos que vivimos en este mundo con todas las complejidades que decir de la época actual que estamos viviendo muy compleja con guerras con injusticias con pandemias etcétera nos vemos entonces en este mundo que hemos creado nosotros entre paréntesis y este mundo que nosotros hemos creado está como está justamente por el olvido la consecuencia que tiene en nosotros este olvido de nuestro origen es el karma el karma que es la ley de acción y reacción ¿no es cierto? se produce por efecto de nuestras acciones que en este caso han sido equivocadas no es pecado el karma no es castigo por favor a los que estén escuchando no se imaginen que esto es un castigo no hay castigo divino no existe el castigo divino lo que existe son las consecuencias de nuestros propios actos entonces si nosotros hemos actuado por ejemplo en contra de las leyes del amor en contra de las leyes de la belleza de la justicia lo que va a ocurrir simplemente es que nosotros vamos a recibir esas consecuencias y vamos a sufrir el desamor vamos a sufrir la injusticia etcétera etcétera pero no es un castigo es una consecuencia por la violación de una ley natural y la importancia de conocer la ley natural es clave para que el hombre logre salir entonces resumiendo resumiendo nosotros nos encaramos enfrentamos quiero decir este mundo que nos rodea con este recuerdo de quienes fuimos realmente pero sin la certeza y eso genera entonces una situación que es muy común en el ser humano nosotros los seres humanos nunca estamos satisfechos con lo que tenemos fíjense ustedes una característica nosotros los seres humanos siempre estaremos inconformes siempre nosotros los seres humanos tendremos llamémosle así angustias existenciales por más que tengamos cosas por más que hayamos logrado objetivos éxito dinero fama lo que ustedes quieran siempre el ser humano va a tener dentro de sí mismo una especie de insatisfacción propia es decir siempre estaremos insatisfechos por más que tengamos muchas cosas ¿por qué razón? muy simple porque ese recuerdo que nosotros tenemos de nuestro verdadero origen ese recuerdo incierto de nuestro verdadero origen nos está recordando que todo lo que tenemos es transitorio nosotros nosotros sabemos perfectamente bien que si por ejemplo tenemos mucha riqueza esa riqueza en algún momento la vamos a perder si tenemos seres queridos tenemos nuestros hijos nuestra esposa nuestros padres y nosotros los abrazamos con amor y que maravillosa esta unión y este amor que sentimos entre todos en el fondo de nuestro corazón sabemos que en algún momento nos vamos a separar esta felicidad de estar juntos va a terminar entonces llega un instante en que el ser humano que camina hacia la sensatez se empieza a dar cuenta que este mundo es un mundo banal es un mundo transitorio y por lo tanto no vamos a encontrar nunca la plena satisfacción íntima en este mundo limitado eso es una realidad humana y este vendría a ser digámoslo así el quiz del problema humano un ser espiritual crístico como somos cada uno de nosotros viviendo viviendo en un cuerpo no crístico es decir propio del mundo del caos y esta digámosle así contradicción o esta digamos como podemos decirlo esta contradicción en realidad es la palabra más adecuada genera angustia dolor y desesperación en algunos casos por lo tanto entonces dicho esto planteado el escenario general con todas las variantes por supuesto que esto significa nos vamos a encontrar con que la alquimia explica que el camino que el ser humano hombre o mujer debe realizar para lograr salir de esta prisión que es el caos debe hacer un trabajo consigo mismo que es un trabajo consciente y ese trabajo consigo mismo comienza y se realiza con la llamada y ahora llegamos al punto palabra perdida la palabra perdida es una manera de explicar de decir que nosotros nosotros seres perfectos nos hemos perdido en el mundo del caos y por lo tanto hemos perdido la palabra que nos permite alcanzar la libertad que nos permite alcanzar la superación total de todas las limitaciones que nos impone la caída en el caos entonces lo que explica la alquimia es que esta llamada palabra perdida también se le dice así al instrumento al mecanismo a la herramienta que entrega la alquimia para salir de la prisión en la que estamos envueltos esta palabra ha adquirido distintas connotaciones a lo largo de la historia pero en el concepto alquímico propiamente tal se le conoce con el nombre de solve et coagula solve et coagula es decir disuelve y coagula en definitiva lo que quiere explicar esto es que el ser humano rodeado como estamos de estos miasmas de sol y luna que son nuestra prisión y que nos hacen olvidar nuestro verdadero origen y que nos hacen cometer infinidad de errores ¿cierto? y por lo tanto generar en nosotros el dolor constante y permanente puede ser este caos que nos rodea puede ser disuelto puede desaparecer como caos ¿ya? y este es de alguna forma el eje de por qué se le llama al alcaest el gran disolvente universal porque el alcaest que es el dios creador que es la luz divina ¿no es cierto? que la luz de color violeta también tiene una cualidad y una característica esencial es el gran disolvente universal pero el gran disolvente universal no significa que destruya porque una vez se puede asociar disolver con destruir no transmuta lo que hace el alcaest es que es capaz de transmutar el caos en luz porque la concepción del caos si nosotros sabemos el caos fue creado por el polignominado por lo tanto no es que haya que destruirlo no lo que hay que hacer es transmutarlo de ahí viene entonces lo que ustedes probablemente deben haber conocido en más de alguna ocasión referido a que la alquimia es la ciencia de la transmutación y le agregan de los metales si eso de los metales es simbólico si correcto ¿por qué? porque efectivamente con el trabajo alquímico que realiza el alquimista a través del uso y práctica del sol de et coagula lo que está haciendo es atrayendo hacia sí esta luz del alca es en una condición muy especial que la produce este trabajo alquímico para ir transmutando lentamente dentro de sí una a una las partículas que componen su caos entonces el trabajo para concluir el trabajo del alquimista consiste en transmutar el caos en luz eso es esencialmente y como lo hace a través del uso de la palabra perdida y la palabra perdida es nuestro origen lo que hay que entender acá es que si bien es cierto la palabra perdida a la palabra perdida la paul de la c del conde trevisano también se le llama así se le se le denomina palabra perdida como el instrumento la herramienta la llave que abre la prisión del caos y por lo tanto permite que aflore nuestro ser crístico a su máxima expresión y también es en definitiva la expresión de nuestro ser superior que es nuestra condición crística entonces esta condición crística que es nuestra real e íntima condición esta condición crística es capaz por su propia naturaleza puede por su propia naturaleza tomar contacto con este con su sí mismo llamémosle así para bañarnos con la luz del alca y producir la transmutación la transmutación de la materia en luz la transmutación del caos en luz es el trabajo alquímico por excelencia y lo que sucede entonces de manera práctica digamos así es que cuando el alquimista hace este trabajo utiliza esta herramienta que le fue entregada por los misterios porque eso es otro tema pero se los menciono de pasada el ser humano entonces utiliza esta herramienta para salir de la prisión del caos lo que está produciendo entonces es una transmutación de su caos de su materia que se va produciendo poco a poco porque hay que recordar que esta situación del ser humano en la prisión del caos lleva millones de años millones ya no cientos de miles lleva millones de años y esto y esta época digamos este tiempo que ha sucedido ha sido en el que nuestra conciencia humana ha vivido encarnación tras encarnación en diferentes edades en diferentes civilizaciones y por supuesto en diferentes cuerpos hemos nacido y hemos vuelto a morir y hemos vuelto a nacer y hemos vuelto a morir en una sucesión de reencarnaciones necesarias para que nosotros como seres humanos que somos finalmente tomemos conciencia de nuestra realidad y tomemos por lo tanto las medidas las acciones necesarias para salir de este círculo vicioso que es el caos pero para salir de ese círculo vicioso debemos tomar conciencia de esta realidad mientras seamos inconscientes de nuestra realidad mientras sigamos viviendo en el mundo del caos como si fuera lo único que existe vamos a seguir en esta rueda seguir en esta rueda rueda que bueno es una decisión individual no es obligatorio quiero decir el buscar un camino de salida no es obligatorio es algo simplemente que nosotros debemos asumir como una necesidad individual y personal el que quiera salir del mundo del caos o del mundo del dolor lo debe hacer por su propia convicción esfuerzo y por supuesto voluntad el libre albedrío es quizá una de las características más importantes de la condición y de la cualidad humana y volviendo a la palabra perdida les quiero comentar que como les dije digamos en alquimia se le llama solve et coagula que refleja el trabajo que debe hacer el alquimista para que esto se vaya produciendo se va produciendo lentamente se va produciendo poco a poco no es no es en un chistar de los dedos no es un trabajo relativamente lento pero no tanto lento pero no tanto en el cual trabajo con el cual nosotros vamos a finalmente terminar superando completamente esta condición digamos esta condición de ignorancia en la cual estamos sumergidos desde que caímos en el caos y lo que va a ocurrir entonces ahora de manera práctica lo que va a ocurrir en la medida en que el alquimista el discípulo el caminante llámele como usted va haciendo este trabajo del solve et coagula va produciendo una disminución de su caos y un aumento de su luz porque cada partícula de caos que el alquimista transmuta en luz se acumula se acumula para construir para ir formando para ir creando un cuerpo de luz entonces con todo ese trabajo todo ese trabajo alquímico de transmutar el caos en luz el resultado de esto va a ser nuestro cuerpo de luz ese cuerpo de luz que va a ser el que nosotros vamos a en definitiva utilizar cuando este otro cuerpo de materia de polvo ya no nos sirva y eso hay que tenerlo presente y lo último que quiero decir porque ya hemos llegado a la hora me parece Luis lo último que quiero decir es lo siguiente respecto del Solve Coagula les quiero pedir que tengan cuidado si ustedes colocan en la web que todos hacemos eso vamos a Google y ponemos si ustedes colocan Solve Coagula van a encontrar un montón de definiciones algunas de ellas son poco claras pero va a aparecer probablemente una imagen del Baphomet de Nifas Levy creado en el siglo XIX por ahí por el 1880 más o menos 850 más o menos por esa fecha en el que aparece una especie de él le llama Baphomet que también es un error el Baphomet templario es otra cosa completamente distinta de eso pero en sus brazos aparecen las dos palabras Solve et Coagula eso les quiero decir es algo completamente ajeno a la alquimia no tiene nada que ver con la alquimia los comento porque naturalmente puede suceder que si uno va a investigar y dice ah pero como es esto que contradictorio se los comento el conocimiento alquímico es un conocimiento que viene de viejísimas civilizaciones pretéritas cuando los sufíes le entregaron este conocimiento a los templarios quienes lo trajeron a Europa hace más de 700 años a su vez los sufíes relataban que ellos habían recibido este conocimiento de antiquísimos sabios egipcios entonces este es un conocimiento antiquísimo queridos amigos viene de mucho tiempo no es una cosa creada ahora por lo tanto es un conocimiento que nos va a servir muchísimo para desarrollarnos a nosotros mismos como personas como seres humanos y para alcanzar finalmente la liberación de todas las limitaciones que son propias de esta condición de vivir en el caos que un ser crístico luminoso y perfecto como somos cada uno de nosotros haya caído en el caos hay que salir de ese caos es voluntario nadie nos obliga pero llega un momento en que lo único que queremos es salir de esta ignorancia salir del caos salir de la contradicción salir del dolor y llegar a esa plenitud absoluta y total que significa el encuentro con nosotros mismos con nuestra condición crística que es la única realidad nuestra verdaderamente eso es querido Luis estás ahí ¿no? si me escuchas Javier supongo si no me escuchas bueno hola hola es posible que antes de cerrar el programa hay alguna pregunta yo no te escucho Luis algo pasa con la con la conexión pero yo no te escucho vale te decía que tenemos que bueno me ves si hay alguna pregunta yo encantado la puedo contestar en los pocos minutos que van quedando no es que lo que te comento es que bueno esto que hemos relatado en esta conversación son principios básicos del conocimiento alquímico esto significa que en realidad nosotros lo que estamos haciendo es transmitir algo ¿no? a ver yo les quiero comentar que estos conceptos que yo he tenido el gusto de vertir en esta conversación en este programa no son ideas de Javier Acuña yo no he inventado nada de lo que acabo de decir lo que yo les transmito con todo el cariño y el respeto y el y el deseo de hacerlo de la manera lo más transparente que se puede posible es un conocimiento antiquísimo que yo lo recibí y de alguna manera lo quiero transmitir también pero ustedes en de alguna manera ustedes tienen el la para ustedes es voto que se puede